¿Te habías preguntado quién era la verdadera identidad de los padres de Mario? Pues hay una imagen oficial de Nintendo que data de 1996, que muchos pasaron por alto. Y esta desvela su verdadera identidad. Esta fotografía fue rescatada por un fan y proviene de unas tarjetas oficiales de Nintendo. Y como veis en el marco, esto indica que oficialmente es su padre. ¿Cómo es posible que durante tantos años haya sido un misterio? ¿Y vosotros qué opináis? Dejadme en los comentarios.